Hola, querida respondaña. Jamás me sentí presionado ni obligado a salir al clóset por mi mamá. Un día me fui de fiesta sin permiso y enojado con mi mamita. Tenía como 17. Cuando regresé, un poco happy, por cierto, la vi dormidita en su cama. Y le dije, ay no, es tan linda, le tengo que contar. Y pues la desperté y le dije, vamos a fumar un tabaquito, quiero conversar contigo. Y pues le solté la sopa. Y le dije, mamita, soy gay. No esperes que sea una etapa, no esperes ni esto de mi parte, no esperes que cambie, así soy y seré para siempre. Y nos pusimos a llorar. Yo estaba tan feliz que apoye y empuje a mi mejor amigo de esa época que lo haga también. Pero a él no lo fue tan bien. Su mamá era fanática religiosa. Ay no. Y en una ocasión cuando él despertó, se encontró con un cura y su mamá rezándole y diciéndole al demonio que salga de su cuerpo.